Con el fracaso que tuve Creo que más nunca me vuelvo a enamorar Me dejas de una andarita Y esa traición yo no puedo olvidar Y me la paso tomando Y me la paso bailando Y me la paso tomando Y me la paso gozando Pero es inútil, es imposible Si me emborracho lo mismo me da Hay cantinero, sirvan tequila Que es un recuerdo yo quiero olvidar No beso, tráiganme un tequila Mozo, traigo una cerveza A ver si de esta manera Este grato sale de mi cabeza Mozo, tráiganme un tequila Mozo, traigo una cerveza A ver si de esta manera Este grato sale de mi cabeza Música 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 Con el fracaso que tuve Creo que más nunca me vuelvo a enamorar Me dejas de una andarita Y esa traición yo no puedo olvidar Y me la paso tomando Y me la paso bailando Y me la paso tomando Y me la paso gozando Pero es inútil, es imposible Si me emborracho lo mismo me da Hay cantinero, sirvan tequila Que es un recuerdo yo quiero olvidar Mozo, tráiganme un tequila Mozo, traigo una cerveza A ver si de esta manera Este grato sale de mi cabeza Mozo, tráiganme un tequila Mozo, traigo una cerveza A ver si de esta manera Este grato sale de mi cabeza Mozo, tráiganme un tequila Mozo, traigo una cerveza A ver si de esta manera Este grato sale de mi cabeza Mozo, tráiganme un tequila Mozo, traigo una cerveza A ver si de esta manera Este grato sale de mi cabeza Mozo, traigo una cerveza Mozo, chau L pirata sale de mi cabeza Mozo, tráiganme Mozo, trágilme un tequila